Hola muy buenas a todos yo soy Subli y bienvenidos a otro nuevo vídeo de apertura de unboxing de cartas de pack opening llamarlo como queráis la lotería a lo que queráis de Magic the Gathering es el segundo que hago en el canal ya os dije que esto ha venido para quedarse quien le guste pues bienvenido sea y quien no pues lo mismo digo quien no haya visto el primer vídeo del unboxing o la primera apertura que hice lo dejaré por aquí arriba en un enlace y nada que vamos a abrir el día de hoy pues bueno aquí tienes un poquito del material que he podido hacerme de momento de pokémon en la etb de astros brillantes el estadio de combate con mini combate también es de astros brillantes un montón de sobres de magia que tengo por aquí pendientes tengo más de pokémon pero no los he traído y vamos a abrir hoy estos sobrecitos de aquí que son cinco del core set de magic 2020 un sobre promo que me regalaron cuando compré esa caja de presentación que veremos lo que trae no tengo ni idea la verdad cuatro sobres de lealtad de ránica así que cae alguna de las tierras o bueno de los hits que me interesan porque aparte de las tierras también está el diezmo la casis etcétera y de kamigawa de dinastía de neón vale así que aquí está la voz y hubo o la emperatriz cerrante o alguna de estas interesantes o la atagua etcétera así que sin más dilatación vamos a empezar bueno vamos a empezar por el promocional que no sé lo que puede salir pero bueno esto lo estoy grabando pocos días después del primer vídeo porque no me puedo aguantar las ganas de abrir sobre esa es otra enfermedad mía y bueno aunque lo publique en su momento pero está grabado al poco después básicamente esto tiene sobre ese código no sé si tiene código esto si tiene código esto bueno sí que coño ahí tenéis para el que lo quiera esto no sé cómo va así que directamente a pelo dragón de oro adulto la rara no sé si habrá más supongo que sean todas raras a no esa rara a no hay otra cola del loto que guay esta carta siempre me ha encantado de cendical verdad que guapo esto sí que me la quedo yo las otras no sé si va en algo la verdad no tiene pinta pero esta cola del loto sí que la quiero yo me acabo de enterar que se ha recitado la verdad que no tenía ni idea con esta carta en su día yo la juego bastante me gustó muchísimo es un por dos manás un 2-1 con aterrizaje que landfall que soy que cada quien entre una tierra en tu turno en este caso te da humana una pasada de carta verdad pues bueno la primera carta que no sé no sé si va a valer mucho pero yo creo que algo algo al drag y ahora me traigo siempre me ha encantado os dejaré o iré poniendo por aquí lo que cada carta va valiendo para que os hagáis una idea a ver si renta o no renta la apertura bueno empezamos con lo interesante vamos a empezar con magic 2020 con el core set vamos a apartar esto un poquito que no nos estorbe mucho en el lateral estas cartas fuera y esto lateral son cinco sobrecitos y a ver que nos depara la suerte que esperamos de este core set de magic 2020 pues ojalá un soaring aunque eso es mucho que es una aguja en un pajarra básicamente en alguna de las tierras el cañón de los muertos algún plane walker por tema de conexión las líneas místicas las blancas las quisiera conseguir ojalá foil pero bueno si ya es muy complicado velo del verano este va bastante bien el recobrador élfico hay cositas vale bueno un token aquí esto no es como ya me he hecho la manía de abrir como pokemon y ya voy moviendo cartas así que esto sí que vamos a ir no sé si me cuesta mucho no sé si es que se me pegan las cartas no sé si soy yo pero me cuesta bastante moverla de una nuna vale aquí hay infrecuente ya vale a partir de aquí he hecho spoiler pero bueno no pasa nada bueno empezamos golem de meteoro pulso de murasa varita retributiva y retributiva y la rara es simetría daimada el eje de juego del objetivo cada uno de ellos busca en su biblioteca una carta luego a la biblioteca bueno no estaba mal para una baraja de combo tiene pinta la verdad vale y la tierra voy poniendo por aquí las raras y vamos a seguir no sé si es que ya estoy he perdido la práctica no sé pero se me quedan pegadas las cartas no sé que pasa la verdad vale ahí está bueno espero que cuando los que hayáis visto el primer vídeo os haya gustado igual el de Pokémon igualmente puede seguir haciendo así que esto es solo el principio degollador salobre eso sí iré comprando según pueda no voy a tampoco a volver loco el liche preso de los libros mago dragón y la rara es agente de la tradición tiene pinta de que es un poco F aquí tiene pinta de que hay foil así que la foil es frasco de fuego dragón no tiene pinta de de muy allá pero bueno y la tierra y un tokencito bueno conseguiríamos algún hit algo interesante algún plane worker algo aparte de la cobra esperemos que algo sí por favor vamos señores que el anterior vídeo de Magic no fue muy allá yo pensaba que había sido peor pero después cuando lo estuve revisando y viendo las cartas fue mejor de lo que yo esperaba y el de Pokémon bueno los que lo hayáis visto ya habéis visto que he tenido bastante suerte al menos en una de las cajillas bueno vamos allá la voluntad de los dioses troll cuero corteza guanteletes de luz y la rara es extraer de los sueños y la tierracita y el toque madre mía madre mía esto no tira señores esto no tira vamos a ver si alguno queréis alguna edición en concreto que os gustaría ver escríbmelo por comentario y yo intentaré traer algo de eso ya os digo solamente voy a abrir material en español ¿vale? y no me digáis céntica o cosas de estas caras ministras que a ver no estoy no soy rico ¿sabéis? intentaré poquito a poco traer cosas interesantes pero nos pasa y nos pasa y bueno uy se me cae maestro ensamblador elemental de aire calcinador a la carrera y la rara es línea mística de la abundancia bueno una línea yo quería la blanca bueno al menos es una línea que yo sé que ya no valen tanto como antes pero yo siempre la he querido tener no sé por qué aunque quiero la blanca pero bueno no pasa nada la blanca es porque yo en su día la jugaba en una martin life y pues eso era un espectáculo no sé si la he jugado yo en una martin life o en contra de una martin life ahora mismo no me acuerdo pero bueno algo de eso era vale vamos con el último sobre de el core set de 2020 vampira de la luna funesta ogro rompe rompe asedios arrecife despertado y la rara es oye eso tiene buena pinta sefara acero celestial no es lo que yo pensaba pero bueno no tiene mala pinta tampoco la verdad y la tierresilla y el toque luego comprobaré las cartillas si tienen algún tipo de valor si a ver los coleccionismos si las intercambio por otra cosa así que ya veremos vamos con los cuatro sobrecillos de lealtad de de rámnica y dejamos los de camigua para el final a ver aquí si tengo la suerte de que me caen las tierresillas o otro diezmo bueno sería sería increíble la verdad vamos allá estas se me pegan menos no sé si porque llevan menos no sé no la verdad no tengo ni idea pero estas se me pegan menos que las otras bueno aún así tampoco que sea yo un lince sacando cartas bueno esfinge de nueva praff coloso del portal vale ya he spoileado la rara por mi manera tan torpe de mover las cartas vaya fail torrente turbulento y la rara es espíritu pestilente el portal y el token voy a tener que intentar buscar otra manera de de mover las cartas porque es que lo hago fatal me estoy dando cuenta que es que yo para esto no valgo vaya vamos allá pero bueno aunque no valga a mi esto me encanta así que es lo que hay acabo de spoilar que hay una foil vale escuridiza de los portales evasora de la calle ojalata cadena celestial y la rara es tomo del pacto entre gremios meh 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 y la foil que se ha visto antes es eh arins enfurecida bueno todo el mono que tenía yo por abrir sobre y se me está quitando de golpe esto tiene pinta de ser una apertura fail pero bueno sea fail o no sea fail la voy a subir igualmente vamos allá vamos allá vamos allá vale pontífice despiadada bramido del carnarium portales en llamas y la rara es esfinge de las predicciones tiene pinta de F y el portal y la tierra o el toque último sobre de la lealtad de rámnica de momento no hay tierra no hay diezmo triste mehallo vamos a ver si este último sobre compensa un poco lo de antes vale aquí tenemos infrecuentes vale a partir de aquí vamos allá guardián semitrol carnero destroza portales ruina retumbante y la rara es ángel de la gracia bueno es una mítica por cinco un cinco cuatro que destella y vuela y cuando entra al campo de batalla hasta el final del turno el daño bueno si no está mal te evita que te maten en el turno ese básicamente bueno echaré un ojo a esa cartilla como es el token y el portal bueno vamos con los dos últimos sobres de kamigawa espero que puedan reparar este destrozo la verdad me esperaba algo más al menos de lo que yo busco o quería pero bueno vamos allá al menos aquí sé que hay tierras textless o full art que son súper bonitas pero bueno quieras o no algo hace bueno vamos a empezar esto es tal que así supongo yo vale esta es la última edición no así no madre mía de mía no hay razón bueno voy a hacerlo así y ya está lo que hay tierras altas escabrosas foil y tiene pinta que esta va a ser la rara verdad no bueno no tengo ni idea de cómo va esto pero bueno silenciador de dokuchi aprendiz de yukai trato del criminal volver a la acción rapiñadora de la subciudad empezamos supongo que las infrecuentes aunque yo creo que se me ha olvidado moverlo de alguna manera ladrona triunfadora atraco a la realidad moto aérea de alta velocidad y ahora debería venir la rara si todo es normal y correcto la era moderna es una común así que nanay transferir el alma ahí está bueno no tiene mala pinta pero como digo no es mi objetivo otra foil automata de retales infrecuente y se acabó no sé si cómo va a ir de alguna manera pero se me hace un poco raro la verdad hay como foil delante foil detrás y se me hace bastante raro pero bueno lo voy a abrir igual y que salga que os quiera últimas horas de kamigawa ahí tenéis el arte bastante bonito bueno cuevas máculas sangrientas ronin aquí agente de los futuristas coina de cielos cerrario de ecologista prototipo de trampa lunar infrecuente hangar de los mechas o de los mecas meca movilizador los numerosos viajes de azusa vamos a no sé si será rara o será otra cosa como de antes mioying del poder formidable por 8 un 8-8 que tiene pinta de no haber ni papiva o sea que no es muy interesante uy segunda rara caja con espejos ya puede haber salido alguna interesante ya que estábamos y foil tenemos a kumano contra kakazan es una infrecuente uy una carta de las antiguas esto era de quinto amanecer si no recuerdo mal por 7 un 2-2 una criatura artefacto un golem bueno no está mal no es gran cosa pero bueno mira se agradece bueno no sé qué pensar la verdad porque al ser bastantes ediciones nuevas muchas de ellas no las manejo ni las controlo el tema de las cartas sí sé que la cola del loto sí sé que es una carta que se jugó mucho en su tiempo y costaba en su momento cuando se movía cendical y demás pero de las que me han salido no sé tendré que revisar y mirar bien a ver si hay alguna interesante así a simple vista intuyo que el transferir arma puede ser útil puede valer algo un conjuro por 3 siendo negro conjuro de este tipo al menos cuando yo jugaba no había tanto no había mucha variedad que te da a elegir entre exiliar criatura o planeswalker regresar carta o criatura de tu cementerio a tu mano bueno puede valer algo lo miraré puede ser jugable el ángel de la gracia esta la mítica puede ser algo interesante para tema de cambio o algo así puede no estar mal y yo creo que casi que hasta ahí hasta ahí puedo leer creo yo la sefara esta es muy cara como para que sea una carta jugable o interesante también se podría mirar pero bueno la línea bueno la línea me la quedaré porque es la línea me la quiero quedar todas si las puedo conseguir y hasta ahí la verdad las demás así un poco bueno como te digo las cartas que han salido interesantes la iré poniendo aquí tal y como en los otros vídeos y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos prontito en el siguiente que tocará aperturas de pokemon no sé si abrir la caja de entrenadores de elite el estadio con mini combate o un montón de sobres que tengo pero bueno ya poco a poco iré abriendo lo que tengo y también lo que me queda todavía por abrir y demás y que demás ya aún me queda el par de presentación ese y estos 3 6 9 10 sobres más los que podáis ir consiguiendo pues mira ni tan mal así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os gusta un like siempre ayuda si no os gusta pues haber estudiado y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente chao gente y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo